La reina Leticia, 50 años, tiene bien impuestas sus reglas en la casa real y una de ellas tiene que ver con los animales, a ella no le gustan demasiado las mascotas, mucho menos dentro de casa. El rey Felipe lo sabe desde que empezó a salir con ella aunque con el paso de los años ha llegado a hacer alguna excepción por sus hijas, aunque no permite que los animales se acerquen a sus aposentos. Todo lo contrario es la reina Sofía, 84 años, que los adora y sus mascotas tienen con ella una vida digna de la realeza. Lo que sucede es que en esto sí que estaban de acuerdo el rey Juan Carlos y la reina Sofía, querían que sus hijos crecieran rodeados de mascotas y así fue. Durante los años de infancia del rey Felipe y las infantas Elena y Cristina tuvieron varios canes y ya de adultos también eligieron sus propios animales. Por ejemplo, el actual rey tuvo un perro de raza Schnauzer llamado Puskin, al que le tenía un enorme cariño, pero las cosas cambiaron cuando la reina Leticia comenzó a vivir con él luego de casarse. Sucede que a la consorte no le molestaba que don Felipe tuviera a Puskin o pasara tiempo con él, aunque sí que durmiera en la habitación o que estuviera bastante tiempo dentro de casa. A ella no le entusiasman las mascotas y no lo comprendía. Según confesó Jaime Peñafiel en alguna de sus columnas, lo echó de casa al jardín. No fue un acto cruel puesto que el animal tenía espacio de sobra y hasta le acondicionaron una habitación ideal para él, pero el perro estaba habituado a estar casi siempre cerca de su dueño y acabó muriendo de pena por ese estrés. No tiene nada que ver con los demás. El rey Felipe ya sabe de primera mano que con la reina Leticia los animales pertenecen afuera de casa, no tiene demasiado amor por ellos. Completamente distinto es lo que le pasa a la reina Sofía, quien los adora y, de hecho, el pasado fin de semana estuvo en la feria 100% mascota que se celebra cada año en el recinto de Ifema. En esta cita además tuvo lugar la i-edición de un trofeo que lleva su nombre y que reconoce al mejor perro de la muestra internacional Mad Dog Show. Justamente, no es la primera vez que la reina Sofía aparece en este tipo de eventos, dejando en claro su gran distancia con la reina Leticia y cualquiera de sus costumbres, para ella los perros y las mascotas son parte de la familia. En algunas de estas presentaciones en la feria se ha llevado alguna insignia en forma de mascota y, no solo eso, sino que en la segunda edición adoptó a una perra de tres años de raza mestiza llamada, Paquita, quien había sido abandonada tiempo antes. Un gesto muy hermoso de parte de la reina Sofía que ahora tiene una afinidad especial por esa mascota, aunque ya tiene claro que no es compatible con el deseo de la esposa de su hijo. Ella no ha tenido piedad ni siquiera al saber que Paquita había sido abandonada y la regla es clara, todos los animales deben alejarse de los espacios en donde esté la reina, si los deja estar al aire libre aunque no desea compartir con ellos nada más. Según varios rumores a lo largo de los años entre las fuentes de la Casa Real, la reina Sofía y la reina Leticia no se llevan nada bien. Intentan disimular ante las cámaras, pero lo cierto es que no están de acuerdo con nada de lo que piensa la otra, por eso es que no sorprende que una desafíe a la otra con este tipo de cuestiones. ¡Gracias!